Oigan, vamos a un reporte muy interesante Que les va a comentar Astrid Sobre Nuevo León Sobre Nuevo León Es un asunto muy interesante porque Pues es que aquí nos gusta ser los primeros lugares Aquí nos gusta puro primer lugar Puro primer lugar aquí Puro primer mundo Según aquí los regios como Astrid Y siempre triunfando Siempre triunfando El punto es que obtenemos El primer lugar otra vez En contaminación Y luego Y me ha pasado que cuando ya hemos tenido Varios primeros lugares en contaminación Y luego se molestan Algunos de la Ciudad de México No es cierto Pepe Acá estamos más contaminados Y yo aparte peleándome No, no es cierto Aquí estamos ganándoles en la contaminación Peleándonos a ver quién está más gacho Oigan Bueno, el punto es Que no es nada más La mala calidad de aire Sino que muchos componentes que están en el aire En el aire de Nuevo León Ahora sí que Bien turístico el asunto Este Vamos a salir en el de turismo peligroso Turismo negro Turismo peligroso Hay un documental En una serie documental Este Que van a De que A este Chernobyl Y van así Van a venir a Monterrey No, de que aquí Es un Es una Este Uno de los primeros lugares De contaminación del mundo Más tóxicos Y aparte con partículas cancerígenas Para aventar para arriba Bueno, a ver ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? Resulta que Monterrey Así en específico Bueno, lo que es la área metropolitana Salió con los más altos niveles De gases VTEX Es V-T-E-X Ok Que básicamente aumentan La posibilidad de tener Cáncer Leucemia ¿No? Una de las Pues cánceres más complicados Yo creo que hay Y estamos arriba De Guadalajara Del Valle de México Toma la Guadalajara De Tijuana Este Total Que estamos Súper, súper mal Y a pesar A pesar De la cuarentena Tenemos Los niveles altos Alicia León Le ganamos a Guadalajara Alicia Este No hombre Pues nada La verdad es que Es bien chistoso Este tema De cómo Ya Nos acostumbramos La verdad A esto No, pues vamos a Ya Ya nos acostumbramos Acostumbramos A ver este tema A ver ahí La contaminación El tema De la mascarilla Amigos Aquí se debe Haber usado Desde hace años O sea Por el tema De los contaminantes Y no lo usamos La verdad es que Nos sentíamos raros Ahorita a lo mejor Ya con este tema Ya aprendimos a usarla Y ya como que No nos va a dar Tanta penita usarla Y espero que la usemos Se requiere Un cambio Y Se hicieron Algunas protestas Con el tema De la refinería Aquí en Nuevo León Con Andrés Manuel López Obrador Aquí en este Todo lo politizan Y pues obviamente El presidente mexicano Es un super pro del petróleo Y super pro del gas Y todos esos Los energéticos Entonces ni de chiste En su gobierno Vamos a ver Que quiten una refinería Por el tema De contaminación Pero si sería interesante Que si escuchara O sea que prestar atención A lo que es necesario En Nuevo León Respecto a la refinería Ver la manera De que se filtre ese aire Algo tiene que hacerse ¿No? Si se pretende Que es un tema esencial El energético Que pues también Tiene una razón De ser el energético Pero por otro lado Si se tiene que hacer algo Para disminuir Los contaminantes Se han hecho estudios Constantemente Y se sabe que la refinería Es uno de los Peores problemas De contaminación Que tiene Nuevo León Y bueno Ok Es necesaria Ok Puedo entender eso Pero que se va a hacer O sea Como se va a disminuir La contaminación Porque no podemos permitir Que esto Vaya a traer Pues miles Y miles Y miles De fallecimientos Y mala calidad Para los habitantes De este estado Va este Que vamos a seguir viviendo Y que vamos a Este Porque no es un tema De un día para otro Entonces como no es tan visible En ese sentido Pues este La gente igual No hace nada No se No se activa Pero yo creo que todos Tendríamos que preocuparnos Por esto No es nada O sea No es Ahora si que Este Lo presumimos Como el primer lugar Pero un poco En broma Pero no es tanto Porque la ciudad Sea muy grande Y cosmopolita Y que no Si no es porque Tenemos una refinería Que es altamente contaminante Y porque tenemos Un montón de industrias Que son súper contaminantes Que muchas de ellas Ya ni siquiera Deberían de existir O sea que en otros países Estarían prohibidas Pero que bajo los estándares De aquí de Nuevo León Pues les vale que eso Sí, sí, sí Y que se ha comprobado Con esto de la pandemia Nos ha ayudado Para que Los regios Ahora De verdad No sé si los regios Se les preocupa mucho Esto o no De repente Pero con la pandemia Se ha comprobado Que no son los caros Los que están contaminando Tanto el El aire De Nuevo León Exacto Es las pedreras Las que se dedican A raspar los montes Y las refinerías Sí, refinerías Las refinerías Las que están contaminando Nuevo León Y que en eso Mira el bronco Calladito No dice nada Bueno es más Ya se hizo amigo De AMLO O sea ya No va a ser No va a ser parte De la Conago ¿No viste eso? Ay sí Porque es el club De todo Y dice él Y que ya no No hace nada O sea va a ser amigo De AMLO Lo que me dio mucha risa Es que según Manuel de la O Secretaría de Salud Él iba a detener Todo Iba a multar Si el AMLO No traía tapabocas Y el AMLO Todo el tiempo Sin tapabocas O sea que no hizo Ni más Le hicieron O sea este No pues no Imagínate No me procuro Pajaron algo No pues no Seguramente Pero bueno Dice hablando de leucemia Dos chicos Dice que fueron Que fueron De aquí De aquí De Minépolis De visita a México Y que se graduaron Ya para ir a la universidad Pues llegaron con fuerte dengue Y desafortunadamente No la libraron Es triste Ay que fuerte coral Donde Donde andaban En que parte de México Que tremendo Que tremendo Este Miren El asunto aquí Por lo menos En el tema Aquí Nuevo León Es que No Hay un movimiento Realmente importante Que busque cambiar esto O sea Que sinceramente Si quieres tener Una buena calidad De vida A largo plazo En el Nuevo León Te tienes que salir A municipios Que estén alejados De la ciudad Porque Los contaminantes Ya son demasiados Entonces si Ustedes de cuenta Que va a ser un sí o sí Vas a tener problemas De salud En un cierto punto No va a ser Un día para otro Van a pasar años Para que lo notes Pero en un punto Va a haber un problema Y eso Es muy complicado Y eso no nada más Es en Nuevo León Hay zonas en Guanajuato Obviamente En la Ciudad de México En Guadalajara O sea Hay zonas Que están altamente Contaminadas Y no todas son Porque son ciudades grandes Algunas son ciudades Medianas Pero que tienen Un chorotal de contaminación Y que están entre Los primeros lugares De Latinoamérica Que ya de por sí Estamos Medios altos Pero bueno Ahí está el asunto Ese es el tema Y no es de estar 100% con AMLO O 0% con AMLO No es ese el tema No podemos ser fanáticos Tenemos que ser críticos Claro que puede tener Muchas cosas positivas El presidente mexicano Pero también tiene Muchas cosas negativas Como todos los presidentes O sea La verdad Es que es así Y tenemos que entenderlo Si queremos El bienestar del país Y no Pues entonces Queremos más bien Tener un clatuani Para estarle ahí adorando Y eso pues yo creo Que no debería ser Pero bueno Vamos a otro Asunto importante Adiós Adiós